Si, si Can también Ahora los metres ¿Pero qué crees? Sí Estupendo Cuidado Fuera 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 arriba 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 Viendo la pintura, como veniendo sexy Que lo baila, que traigo para ti Y se arreglo en la vida Viendo la pintura, como veniendo sexy Que lo baila, que traigo para ti Así, muriendo la pintura, así, como veniendo sexy Que lo baila, que traigo para ti Así, muriendo la pintura, así, como veniendo sexy Que lo baila, que traigo para ti Sexto, sexto Nueve mano, época de la romántica Es un estilo, es un estilo Hasta las tres de la tarde, el nuevo bingo Que lo baila, que traigo para ti 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 Que viejo, food y que lo baila, que traigo para ti Que lo baila, que traigo para ti Que lo baila, que traigo para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!